Bienvenidos al canal, seguimos con Warface, segundo vídeo con el AT308, en este caso en el mapa urbano, un mapa por excelencia para camperos y mancos como es mi caso, os dejo con esta escaramuza, con el mejor rifle de sniper que se puede desbloquear. ¡Segurad! ¡Oh! ¡Marece cara, unidente! ¡Penete! ¡Segurad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!